Todo muy bien, miren, observen, ya estoy preparada para el nuevo viaje a Salta. ¡Qué lindo! ¡Acafayate! El viaje a Brasil, está la bolsa, y mire, estoy proyectando. Bien, eso es muy lindo. El viaje a Buenos Aires a ver a mi bebé, llevé lo otro que nos habías regalado, me encantó, me super sirvió. Y ahora esto vamos a hacer hoy, esto me encanta porque nos sirve para viajar, para el super, para todo. Exacto, exacto. Y lo más importante, como decimos, es que se pueden hacer con cualquier tela que la tengan para reutilizarla. Y también es, como decimos, un uso cotidiano, siempre lo tenemos en la cartera, sacamos y ya hacemos una compra, o cualquier cosa que podamos necesitar, ya lo tenemos muy práctico. Hasta para ir, fíjate, bueno, los que estudian secundaria, la facultad, ¿viste qué ponés? Sí, para todo, para todo. Y ahora también, chicas, hay variedad de telas muy lindas, estampadas, lisas, que podemos agregarle también algunas pinturas, algunos diseños, podemos agregarle brillos. Mirá cómo le puso ella a las estrellitas, me encantó. Ese color está divino. Este es el modelito que vamos a hacer ahora. Me encanta esa. Es un lino. Ajá, qué lindo es el lino. El color, ¿viste? Qué linda una camisa, un pantalón de estos. Me gusta, me gusta con pijamita en el color, me gusta, o la tela. Sí. No sé si es para pijama, pero me gusta. Me gusta una camisa, un pantalón. Muy bonita. Y aparte, como esta tela es de algodón, esto también se puede lavar, o sea que lo tenemos, ponemos en el lavarropa y ya está. Bueno, chica, lo que sí, las medidas pueden ser como ustedes quieran, o sea, pueden ser o muy grandes o pueden ser en otros tamaños un poquito más pequeños. Como verán, son de distinto tamaño. Lo único que vamos a necesitar son dos rectángulos, que vamos a poder cortar de 30 por 50 o de 30 por 40. Es lo que va a determinar cuál es el grandor de nuestro bolso. Bien. Bueno, dos rectángulos y lo que vamos a hacer es como siempre unir, yo ya lo hice a este paso, unimos todo con una costura recta, solamente los dos extremos y una parte que va a ser la de abajo, ¿sí? Dejamos el orificio abierto de la parte de arriba para que obviamente tenga la capacidad para que entren nuestras cosas, ¿sí? Exacto. Bueno, a esto lo que vamos a hacerle, Lola, es solamente un ruedito. Bien. ¿Sí? A este yo ahora lo estoy teniendo, hacemos, doblamos la tela, volvemos a doblar y volvemos a doblar. Justamente, exacto, justamente es para que quede más prolijo, ¿ven? Me encanta. Este ruedo también se lo usan para los pantalones, para los jeans, así que cuando necesiten es súper práctico. Ya lo aprendimos hoy. Exacto. Bueno, vamos a hacer solamente la costura recta, vamos a ir cosiendo. Bien. Yo ya lo tengo acá un poquito con alfileres para ir acelerando. Qué linda la costura, qué linda. Súper prolija, ¿vió? Vamos. Qué delicada. Yo miro como ella aprieta ahí abajo. No, yo... Sí, mi dedo va hasta acá cosido. Yo creo que hasta mi pecho se va por ahí. Bueno, cosemos, chicas, cosemos todo. Vamos viendo que nos quedan ahí. Bien. Súper prolijo. Siempre vamos mirando la parte que vamos a coser. Sí. Entonces, es obviamente lo que va a terminar nuestra prolijidad o que nos quede mucho más parejo, ¿sí? Pero aparte, o sea, la rapidez con lo que ella, como lo hace. Por eso yo le miro hasta el pie y todo como hace, ¿no? Yo oí eso así, tac, 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 tac. Bolso. Yo creo que yo voy a estar dos días con eso, un bolso. No, yo para cortar la tela. Y encima me levantaste. Y aparte, el miedo del dedo, ¿viste? Sí, no, no, no. Qué lindo es saber coser. Ay, sí, la verdad que sí. Eh, debe ser lindo. De a poco ya están aprendiendo, chicas, así que. Sí. Nos tenemos la técnica, creo yo, pero la práctica. Voy en cámara lenta, pero bueno. Bueno, usamos nuestra corte hilacha o piquete, que le llaman alguno. Obviamente una tijera. ¡Cómo me encanta el corte hilacha! A mí me encanta el corte hilacha. Bueno, ahí como verán, no queda la abertura, no queda nuestra costura del ruedito. Ven, ahí. Y ese alfiler ya lo podemos sacar. Exacto. Y esto todo, sacamos, sacamos y ahora lo damos vuelta. Lo único que nos queda por hacer es, ¿recuerdan los scrunchies que hicimos? Sí. Vamos a cortar también dos tiras. Lindo color. Vamos a cortar dos tiras. Que yo ya lo tengo dado vuelta. Recuerdan que con el alfiler gancho. Bien. Dábamos vuelta. Ah, sí. Y con una plancha solamente o podemos plancharle o también le podemos hacer de nuevo otras costuritas para asegurar. Ay, qué lindo, sí, me gusta. Como verán en las que yo ya traje, tienen como un seguro. Eso hace que tenga más fuerza también si llevamos alguna otra cosita pesada. Me encanta. Ahora, lo único que vamos a hacer es partir a la mitad nuestro centro. Vamos a marcar con un alfiler nuestro centro. Bien. Y luego de ese centro va a ser la cuarta parte. Entonces, nos queda una cuarta parte acá y nos queda otra cuarta parte acá del centro. Ay, me marie ya. Sí, me marie. Ya estoy marie. Ya, el rollo salía un... Hace un arrollado el bolso. Del centro. Del centro. Sí. Hacemos la mitad. Bien. Y de esa mitad solamente marcamos la cuarta parte. Perfecto. Entonces, esta cuarta parte es lo que nos va a decir a nosotros dónde vamos a agregar nuestra tira, ¿sí? Sí. Entonces, nos queda obviamente más prolijo porque no nos va a quedar de un lado más. Claro, exactamente. Bueno, ahí solamente queda nuestra... Cómo vamos a ubicar nuestras tiritas, ¿sí? Ay, qué lindo. Esta tira que cortamos, vamos a hacerle solamente acá. Agarramos el alfiler. Solamente eso. Agarramos otro alfiler. Nosotras estamos muy concentradas. Sí, sí, sí. Como si lo estuviéramos haciendo nosotras, pero nos da más miedo pincharnos o hacer un arrollado. ¿Vieron? O sea, lo que hace es determinar dónde va a ir nuestra tira. A esto le vamos a hacer una costura de nuevo recta, pero siempre, chica, tratamos de asegurar, o sea, que esta costura tenga un poquito más de fuerza, ¿verdad? Claro, porque para no quedar con... Exacto. En la mano la... No, porque de igual manera... Exacto, porque si no se nos va a... Se nos puede desprender, o sea, vamos a estar trayendo nuestras cositas y se nos va a quedar. Hacemos una costura. Ahora atracamos, que es lo que hacemos. La mayoría de las máquinas hacen un atraque. Sí. Y volvemos al otro extremo. Solamente sacamos el alfiler para no tañear la máquina. Y ahí volvemos a hacer la costura. Esto lo vamos a repetir en los dos lados. Porque vamos a necesitar nuestras dos tiras. Claro. Bueno, y acá ya está. ¡Ay, qué mechemos! ¡Qué mechemos del otro! ¡Montacular! Ahí amo estas estrellas también, ¿eh? Bueno, eso es un stencil que también le traía. Son para que justamente hay de variedad de diseño, podemos encontrar en cualquier mercería. Ah, las mercerías. Y podemos usar también para las prendas, para ropa o para algunas otras carteras que tengamos que queramos cambiar el diseño. Exacto. Y esto también tiene la pintura. Ahí ya está el bolso. Ya está. Miren. Ya está. Solamente nos falta nuestra otra tira, pero para que ustedes vean. Listo. ¡Oh! Vamos a hacer las compras. ¡Y linda! ¿Eh? A comprar el kilo de papas, a pasito para la sopa. ¡Ay, qué rico! El kilo de pan. Ajá. Y ya tenemos. ¡Qué genia que son! Gracias, chicos. Ella hace que todo sea muy claro. Fácil y práctico. Todo es más fácil. Y dice, listo, ya está. Viene, pero me encantó. Nosotros nos quedamos todavía en el que se doblaba. Sí, sí, cuatro. Hay que tener la parte de cómo arrancar. Bueno, y esto, por último, le quiero mostrar. Tengo en dos colores, negro o blanco, que es lo que más usamos. Y, por ejemplo, con Everstensi, lo único que hacemos es apoyamos por la tela o por la prenda que queramos. Tenemos la pintura que, en lo posible, que sea pintura para tela. Pintura para tela. Porque lo que hace es tener una elasticidad, entonces se adhiere más a la tela. Y con algún pincel o lo que tengan, algún... Sí, una esponjita. Una esponja. Solamente van salpicando. Como si fuera un sellito, digamos. Exacto. Y va a quedar como está acá. Me encantó. Este es... ¡Espetacular! ¡Ay, qué lindo! Este te lo hice, Lili. Bueno, gracias. Y después las chicas acá. Gracias. Bueno, gracias, Cielo. ¿Tú redes sociales? Cielo Alegre en Instagram, sí que me pueden seguir. Cualquier cosa también me pueden decir qué le gustaría para los jueves, entonces... Ah, me gustó lo que me mostraste. Ese vamos a hacer. El M.C. Exactamente. El M.C. Ah, es uno más grande y mucho más lindo. Bien armadito ese que le llevamos en los viajes. Sí, sí, sí. Ese le va a hacer muy bien. ¿En qué color querés o qué? Dejo a vos. ¡Ah, bueno! Una genia, Cielo. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Norte Grande Federal. Gracias.